Tiene poquito, a ver y bueno, Freddie ahora si no lo ponemos Así que tiene un poquito Hola Betty, a ver A ver, no hay, es un ojito Ponenle manitos, ojo. a ver, es un besito para que? A ver un besito para quién, un besito. Oh, un besito para quién? Un besito, besito para quién? Besito para quién? Besito, besito. Besito. Oh no, no, no. Mira, 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 qué mucho más bonita. Qué mucho más bonita. Qué mucho más bonita. Ay, 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 ay. Qué chico, chico, chico. Dame adenan. Novenan. Lleva. No, no, no. No, no. No, no, no. Ayuda. y ahora le vamos a dar la tina ya se está chupando los dedos hola nani nani y 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